Álvaro, María Sicilia, Concisa Encuentro decepcionado, Porque mi pareció suerte Encuentro decepcionado, Porque mi pareció suerte Alas arrochones, porque el carcina Alas arrochones, porque el carcina En el día de contigo, Ahora vengo a su escondida Quedito bendito, Ahora vengo a su escondida La mano es lo que yo, algo es un pecado Si la mano es lo que yo, algo es un pecado Y un saludo hermoso para los hermanos de Bicila Buena vuelta, Gonzalo y Consuelo Encuentro decepcionado, Porque mi pareció suerte Encuentro decepcionado, Porque mi pareció suerte Alas arrochones, porque el carcina 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 Algo es un pecado, si el amor es lo que Dios Algo es un pecado ¡Qué bonito! ¡Amovera sin churitas! ¡Fuertecita! 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 ¡Qué huevo! ¡Fuertecita! ¡Qué huevo! ¡Con calicidad! ¡Sí! ¡Venga, venga! ¡Venga esa palma fuerte, por favor! ¡Venga, venga! Esa palma fuerte la vamos a ver para Lucilia en este día tan especial, creo que así Por sus 50 añitos